hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy yo voy a realizar este videito voy a estar aquí en la barrera y es que ahorita se encuentran remates remates en diversos artículos remates en diversos productos remates en diversas cosas entonces pues voy a estarlas aquí viendo voy a estar pues aquí checando las puestas pues conociendo las amigos entonces creo que por favor me acompañen a lo largo de este vídeo vamos a comenzarlo y aquí me encuentro pues en el departamento de la ropa y ahí puedo ver de que hay en remate playeritas de niño playeritas pues también de niña y muchas cosas más a tan solo 30 pesitos otras también están de a 15 otras también están de a 20 otras están de a 60 otras también están de a 90 pesitos ropa en remate ahí podemos ver las pijamas puedo ver puedo ver las hay amigos que están a 120 pesitos y que hay más blusas a tan solo 90 pesitos estos son los remates amigos que me encontrado en el aro para remates que ahorita están y pues me he pasado a los electrónicos vamos a ver que hay en electrónicos en línea blanca me encontrado con esta pantalla que también está en remate es un son pantallas smarts y aquí podemos ver esta amigos es una de remate también de 3 mil 890 a tan solo 3 mil 145 pesitos muy económico muy barato buenos remates que se encuentran en el ahorrera esta es una bocina una bocina de radio que también está en remate es un bafle muy bueno muy potente con mucho sonido están buenos están candentes estos remates amigos vamos a continuar viendo porque hay mucho ahorita de la barrera pues está lanzando lanzando remates en electrodomésticos en línea blanca en electrónicos en ropa también en juguetes y mucho más amigos remates todo en remate miren está bueno son dos bafles dos bafles dos bocinas por únicamente 460 pesos de remate aquí acabo de sacar uno y la caja se encuentra otro mire nada más que me encontrado pues buenas ofertas buenos remates ahí podemos ver el otro son dos son dos bocinas amigos miren aquí ya lo saqué 222 bafles muy potentes también que son de radio hay radio fm tiene conexión usb tiene conexión para un micrófono tiene conexión bluetooth y podemos ver más bafles están pues un poquito más grande citos y aquí se encuentra otro que son de 22 bafles aquí podemos ver el grande citó también rebajado ahorita en remate pues me está convenciendo este remate de dos bafles por 460 pesos podemos leer que costaba 799 y ahorita está a 460 pesos pues están muy buenos vamos a continuar acabiendo porque hay todavía más remates hay todavía más artículos rebajados bueno pues acompáñenme a ver qué más se encuentra ahorita por esta temporada estos son los buenos remates miren esta lavadora que también me encontrado pues a muy buen precio así uno si ahorra y pues lo más importante pues es que todos estos artículos son de línea sin embargo pues están relajados por esta temporada voy a continuar explorando voy a continuar caminando a ver qué más encuentro y y y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues están muy buenos estos remates que ahorita se encuentran en las tiendas Ahorrera Y aquí todos estos juguetes están de remate, todo esto está en oferta, están también en liquidación Veo que hay diversos remates, en diversos artículos, en diversos departamentos en estas tiendas Ahorrera Muy buenos, pues ahorita para aprovechar ya que uno si se ahorra algo, si están a muy buen precio Comenten, compartan, suscribanse, yo soy tu amigo Kalaquín Kalaquinero Compartan amigos, déjenme un like, gracias por su atención, cuídense mucho Y como siempre los estaré viendo en el siguiente video, hasta pronto, bye bye ¡Gracias!